Lo que dice San Juan Pablo II y que después profundiza Benedicto XVI, de hecho les recomiendo un libro de Benedicto XVI o una carta pastoral de él que se llama así, escríbanla por favor, La dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo, es más, la pueden bajar de la red. Escriban esa expresión, La dictadura del relativismo. Es un escrito formidable, un tema que empieza a desarrollar San Juan Pablo, concluye Benedicto. ¿Y en qué consiste la dictadura del relativismo? Antes de que yo lo explique, ¿cómo la entenderías tú? Atrás. Sí. Tu nombre, por favor. Gustavo. Gustavo. Yo la entendería como que esa... Esas múltiples verdades, ¿verdad? Entre comillas. Ajá. Nos hacen esclavos de la... O sea, no de la relación de... Es relativismo. Nos hacen esclavos de la ignorancia de la mayoría. Fíjense. Si la verdad es relativa, si la verdad es relativa, para empezar, esa ya es una afirmación absoluta. Cae por su propio peso. El problema a escala práctica es que si la mayoría vota, por ejemplo, en el caso de Alemania, por Hitler, con el 83% de los votos, ¿cómo le fue a Alemania con eso? ¿Y cómo le fue al planeta con eso? Entonces, fue la dictadura del relativismo. Los alemanes veían a Hitler como un salvador de la patria. ¿Y cómo nos va a ir a los mexicanos con 32 millones de votos y analfabestias? Es la dictadura del relativismo. Se impone la ignorancia de una minoría que para todo fin práctico es mayoría dentro del absurdo sistema pseudo-democrático que nos rige. Porque 30 millones de personas rigen el destino de 125 millones, incluyéndose el suyo. Que no tuvimos voz ni voto. Porque también incurrimos en una postura relativista. Ay, ¿para qué voto? Ay, no, qué plujera. Además, los dados ya están echados. Entonces, como quiera que se le mire, si dejamos que la verdad relativa sea la que gane, vivimos bajo una esclavitud. Bajo la esclavitud de la ignorancia culpable. Bajo la esclavitud de la inoperancia, de la inefectividad, de la ineficacia, o como se diría de manera más elegante, de la oclocracia. Hoy México vive una oclocracia. ¿Saben qué significa? El gobierno de los peores. Los más corruptos y los más ineptos. Son los que gobiernan. Porque son los más psicópatas. Los de menos conciencia. Los que menos rigen su vida por valores de orden superior. Los que más rigen su vida por los cuatro grandes contravalores de la existencia. Cinco. Fama, poder, honores, placeres y riquezas. Eso es la dictadura de relativismo. Entonces, ¿qué nos conviene a todos a escala? No podemos cambiar a México. No podemos cambiar al planeta. No podemos cambiar tal vez ni siquiera a Jurica o el barrio donde vivimos. O tal vez ni siquiera la parroquia donde vamos a misa o donde tenemos un club deportivo o un club social donde sí podemos cambiar la familia. Bueno, pues concentrémonos en ella. Concentremos nuestras energías en un cambio en la familia. Pero este cambio ¿con base en qué se va a hacer? ¿Con base en la opinión de Joaquín? ¿Con base en la opinión de Jorge? ¿Con base en la opinión de Isabel o de Lupita o de quien sea? No. ¿Cuál es la base para poderse poner de acuerdo? La realidad. La verdad objetiva como ella es. Es el primer rasgo de la postura realista. Asumir las cosas como son. Aunque sean particularmente dolorosas. Aunque sean aterrorizantes y aún paralizantes. Y sobre todo aunque sean injustas. bien. Siguiendo con la postura realista. Entonces el primer rasgo de la postura realista es que asume la realidad como ella es. Adecuar su mente a las cosas como ellas son. Y por lo tanto obra en consecuencia. Después vamos a recorrer después del receso vamos a recorrer cada una de las posturas pero a la inversa. Primera hipótesis. ¿Qué hacemos ante un paranoide? ¿Cuál es mi papel ante una persona paranoide? ¿Cuál es mi papel ante una persona depresiva? Etcétera. Siguiendo con la descripción de la postura realista. Ya quedó clara la primera lo que define la postura realista. Hay otros rasgos muy interesantes que voy a explicar acerca del realista. El realista jamás intenta hacer que otro cambie. No importa qué tan mal esté el otro. No enfoca sus baterías a lograr convencer al otro de que está equivocado. Es un desgaste brutal y de hecho cuando una persona se enfoca a que el otro cambie podemos decir que está en postura paranoide. Es uno de los rasgos esenciales del paranoide hacer que el otro cambie. Entonces el primer rasgo operativo de la persona realista en postura realista y usando los signos matemáticos se dice así yo estoy bien tú estás bien él está bien todos están bien el universo está bien. con aspectos negativos pero básicamente bien el ser es bueno bello y verdadero es obra de Dios y todo es a imagen y semejanza divina el ser está bien la existencia está bien no importa que el ser venga mongolito sin brazos y sin piernas o anencefálico existe luego está bien la vida es mejor que la no vida el ser es mejor que el no ser por lo tanto si yo quiero que las cosas se resuelvan ¿por dónde empiezo? por aceptar por mí mismo a ver yo no puedo evitar que mi marido sea alcohólico a lo mejor va a ser un alcohólico con su itinerario y con su etudinario de aquí a que entregue los tenis puede ser solo un milagro haría que mi marido alcohólico decidiera dejar de ser y pudiera dejar de ser ¿cuál es el único cambio que asume el realista? ¿qué actitud me toca asumir a mí frente a mi marido alcohólico? ¿qué actitud me toca asumir a mí frente a mi marido paranoico? ¿qué actitud me toca asumir a mí frente a mi esposa depresiva? que tengo esa persona conmigo ¿perdón? mi postura sería saber aceptar que esa persona es como es es como es ¿y qué actitud vas a tener tú hacia ella? sea como sea ¿y qué actitud vas a tener hacia ti mismo? ¿y qué actitud vas a tener frente a las personas que el paranoide aplasta con sus juicios crueles? ¿pero qué pasa si se malinterpreta esa aceptación? ¿qué vas a hacer cuando el otro malinterprete tu actitud? exacto ese es el problema que va a resolver el realista fíjate el otro interpreta mal tu posición de generosidad de incondicionalidad de realismo y trata de aprovecharse de ti y puedas pensar que ya no ya no tienes el interés lo puedes pensar ¿eso varía la realidad? no ¿o la realidad sigue siendo la que es? la realidad existe pero que tenga otra percepción entonces ¿y eso en qué te afecta a ti? si eres realista ¿en qué te afecta a ti? en nada porque no va a cambiar porque no va a cambiar la realidad la realidad es lo que es es que no está en ti modificarlo de alguna manera puede ser que esté ¿no? mira por su bien porque sabes que eso puede ser otras cosas pero si va atenta contra su salud contra su vida contra tu misma familia o sea no te vas a quedar esta es mi realidad y que se quede no es que no he terminado no he terminado de explicar la postura realista lo único que quiero decir es que si tú enfocas tus baterías a que el otro cambie el pronóstico de fracaso es absoluto no estoy diciendo que no puedas hacer algo ¿sí? que puede beneficiar al otro sin embargo aplican restricciones eso es lo que vamos a profundizar un poco más adelante dame unos minutos lo que estoy diciendo que no es realista es enfocar tu principal tiempo y energía a buscar que el otro cambie vas a enfocar tu principal tiempo tu principal energía y tus mejores recursos en descubrir como tú puedes cambiar tu posición frente al otro incluso por el bien del otro mira un pequeño ejemplo hay una manera casi infalible de manejar la ira del otro el otro está furioso normalmente cuando el otro está furioso ¿qué le decimos? cálmate ya no te enojes no es para tanto que se te alicen los pelos del espinazo ya cálmate ya cállate ya ¿sí? ¿y qué hace el otro? hace el más ya no me digan ya no me digan no ves que no me digas entonces mientras tú más le dices el otro más se enfurece es la definición de locura que daba Albert Einstein hacer siempre las mismas cosas esperando encontrar un resultado diferente tú estás por el bien del otro queriendo que deje de seguir acundo pero ¿qué es lo único que podría amansar su ira? es muy simple déjala fluir vete vete de ahí no le digas nada ni siquiera le digas ya me voy porque te dice quédate y me escuchas pero no me grites te grito porque quiero mientras más digas más le echas congruente al combustible entonces lo único que tú puedes hacer no es hacer que el otro haga algo lo único que tú puedes hacer es hacer algo tú y respecto de la ira se llama déjala fluir vete de ahí retírate elegantemente discretamente caritativamente silenciosamente escúrrete por varias horas o minutos o días y cuando regreses no le digas ya se puede hablar contigo porque lo vuelves a enfurecer eso es asumir la realidad ¿qué puedo hacer yo? deja fluir la ira del iracundo y cuando esté tranquilo ¿qué puedes hacer tú? dale un abrazo dale un beso hazte presente de alguna manera que a él le agrade si lo amas y si no lo amas pues corre Lola corre y pon tierra de por medio y vuélvete invulnerable a su cólera pero no sigas ahí de su punchimbab de su pera de entrenamiento entonces con esto de ejemplo queda claro que la persona realista no va por el mundo queriendo cambiar a los demás mucho menos a su pareja o a sus hijos o a sus padres es más en el caso de los padres la única manera de lograr que un hijo cambie es cambiando papá o mamá ahí si hay un factor determinante porque nuestros hijos dependen muchas veces de lo que introyectan que nos ven hacer a nosotros sus padres si nosotros cambiamos es muy probable que ellos cambien un ejemplo que acaba de terminar la semana pasada la señora llegó a consulta por ahí de febrero doctor es que mis hijos siempre llegan tarde a la escuela yo a las 6 de la mañana yo le hago contarme la historia de cómo es el asunto de la levantada bueno pues cuando suena el despertador les grito ya levántense desde la cama y después de 10 minutos que vuelve a sonar el despertador les dije que ya se levanten y nadie se levanta doctor porque será y así siguió el cuento y a desayunar y medio desayunan y muchas veces los deje el camión y cuando los deje el camión los tengo que llevar yo y yo nomás tomo y tome nota finalmente le digo a ver señora ¿sabe usted que está usted loca? ay doctor ¿por qué? y todavía así le tengo que pagar después del insulto que me arroja dije no no es un insulto señora es una definición pero ¿por qué dice que estoy loca? pues porque ¿cuántos años tiene haciendo eso usted señora? uy no pues desde aquí van a la primaria ahora ya están en la prepa y siguen igual bueno entonces locura es hacer siempre las mismas cosas esperando encontrar un resultado diferente ay pero ¿qué puedo hacer de diferente? pues mire de acuerdo a toda la descripción que usted me dio lo primero que puede hacer diferente es que cuando suene el despertador se levante usted de la cama no les diga levántense a 20 metros de distancia vaya a donde ellos están les dé un beso en la mejilla o en la frente y cariñosamente los invite a levantarse ay doctor ¿qué cosas dice usted? pruébelo para no hacer la historia muy larga le dije como 10 cosas diferentes a las que siempre había hecho y el resultado es que después de 6 meses de terapia disciplinada ahora los hijos quieren levantarse a tiempo y nunca han vuelto a llegar tarde a la escuela y no solo ahora quieren estudiar y ahora dicen que mamá tan diferente tenemos ahora sí amamos a mamá ya no le tenemos miedo y ya no le tenemos coraje pero entonces ¿quién fue la que cambió? la que llegó a consulta para ver qué hacía yo con sus enanos dice señora con sus enanos no voy a hacer nada es más ni siquiera me interesa conocerlos vamos a empezar por usted y si usted cambia sus hijos cambian porque dependen demasiado de usted por las edades y la relación que hay y otros muchos factores ese es el realista el que empieza por sí mismo ¿qué me toca hacer a mí? ahora no siempre los problemas se pueden resolver si volvemos a la fase 1 en la fase 1 asumir la realidad como la realidad es ¿qué podría captar la persona realista? que hay un problema tan grave que no tiene solución este es un cáncer terminal esta es una paranoia esta es una esquizofrenia esta es una bipolaridad esta es una enfermedad es un alcoholismo progresivo incurable inmortal y si así es ¿qué hace el realista? lo asume como es como es no como quisiera que fuera y una vez que asume la realidad como la realidad es todavía piensa ¿y qué me toca hacer a mí frente a esta realidad tan brutal? frente a esta realidad tan ruda tan difícil tan aparentemente insuperable ¿qué me toca hacer a mí? ese es el rasgo 2 del realista tercero tercer rasgo con el cual vamos a distinguir a una persona realista una persona realista fíjense qué cosa más apasionante una persona realista tiene dos estados de conciencia predominantes ¿cuáles podrían ser? está consciente de que siempre y está consciente de que siempre son los dos estados predominantes en la conciencia de una persona que vive atenida a la realidad muy bien un aplauso por favor bravo 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 muy bien entonces el primer estado de conciencia que cultiva una persona realista se llama conciencia de la mortalidad física conciencia de la mortalidad biológica sabe que va a morir y nunca se le olvida los paranoicos que piensan son los demás estúpidos los que se mueren mira que tonto se murió mira que imbécil se dio un tiro mira que sopenco se estrelló y el paranoide vive con la impresión de que él nunca se va a morir él nunca se va a enfermar a él nunca le va a pasar nada porque él está tan bien él es tan inteligente tan listo tan superior que las tragedias les pasan a los demás a él no la muerte le sucede a los demás a él no el realista vive entonces con la primer el primer estado de conciencia que lo hace realista y el primer estado de conciencia de una persona realista es me voy a morir y cuando piensa el realista que se puede morir ahorita en estos momentos soy un ser biológicamente mortal y me puedo morir ahorita o dentro de unos minutos o dentro de un instante puede ser que no amanezca puede ser que haya un terremoto puede ser una bala perdida puede haber un asalto más ahora en el México actual que puede pasar el realista nunca pierde de vista su propia mortalidad física biológica está permanentemente consciente de ella por lo tanto desarrolla un segundo estado de conciencia que se deriva del primer ¿cuál es? a ver dedúzcanlo muy bien otro aplauso le llamas perdón tula ay tula hola ¿sí? el segundo estado de la persona realista es soy inmortal mi alma nunca será aniquilada mi cuerpo se va a esfumar va a desaparecer por un tiempo habré de resucitar y habré de tener vida eterna para bien o para mal la persona realista conoce su destino inmortal y ojo todas sus decisiones importantes las ordena en función del resto de su eternidad esto se dice rápido pero es terrible es de un nivel de profundidad que me gustaría que todos lo grabaran a fuego en su cabeza es probablemente el rasgo más importante de una persona realista esta decisión que tomo en estos momentos pequeña mediana grande o gigantesca no tan importante muy importante o ultra importante me acerca a mi eternidad gloriosa me acerca a Dios me acerca a mi fin último o me aparta de él el realista puede decir ahorita no lo sé lo voy a investigar el realista puede decir me inclino a pensar que me aleja o puede decir me inclino a pensar que me acerca pero también puede decir estoy absolutamente seguro que si hago esto me acerco pero también puede decir estoy absolutamente seguro de que si no hago esto o de que si hago esto otro pierdo mi último fin y lo evita no lo evita en función de la comodidad de estos momentos no lo evita para pasársela bien en el planeta tierra el resto el resto de su vida no lo evita por conveniencia social o por comodidad biológica o psicológica ¿por qué lo hace o por qué lo evita? en función de la salvación de su alma porque se reconoce como un ente que al morir no se aniquila que al morir sigue vivo de hecho es una de mis tesis profesionales más importantes al grado de que mi próxima invitación mi sesión se va a llamar Somos Inmortales y es la demostración científica de lo que estoy diciendo científica filosófica y anteológica de que no se trata de creer en la inmortalidad se trata de conocerla no se trata de creer en Dios o en el alma se trata de conocer a Dios y de conocer la realidad del alma la realidad como ella es es el servicio de mayor valor que les puedo proporcionar conocer en realidad de donde venimos quienes somos y a donde vamos entonces la persona realista bajo que brújula toma sus decisiones bajo la brújula de la conciencia de su propia muerte inminente inminente y bajo la conciencia inminente también de su propia eternidad espiritual y aún física porque habremos de resucitar sin excepción justos y pecadores buenos y malos corderitos y cabritos crecidos todos sabremos de resucitar y todos sabremos de asumir la consecuencia de nuestras acciones en la tierra como vive un paranoide bueno les voy a decir como reza un paranoide una vez estaba yo chiquito en mi casa y llegó una visita una señora que se creía la divina garza envuelta en huevo y cuando se termina el rosario se hacen jaculatorias entonces mi papá invitó a esta señora llamemosle María Luisa a rezar un par de jaculatorias y la señora invitada dijo así señor haz que ellos y los pecadores tengan arrepentimiento ese es el paranoide señor haz que ellos y los pecadores tengan arrepentimiento como rezaría un realista perdóname señor perdóname a mí y cómo rezaría un depresivo no señor ya para qué te rezo si ya me llevo judo y cómo rezaría un nihilista pues ni reza y cómo rezaría un maníaco señor señor haz que la capital de China sea Roma ¿por qué? porque eso puse en el examen y cómo rezaría un paranoide señor te mando al peje o te lo llevas entonces volviendo a la cuestión el último rasgo que voy a explicar de la persona realista es que se dedica se dedica con toda su energía a descubrir cuáles son sus virtudes menos desarrolladas ¿cuáles son mis hábitos operativos menos brillantes? mis hábitos operativos cotidianos más débiles más faltos de virtud por ejemplo no domino la cólera bueno entonces la persona realista no le dice al otro no me hagas enojar o tú tienes la culpa por hacerme enojar la persona realista dice no es que el otro me haga enojar es que yo le permito al otro hacerme enojar por lo tanto le voy a retirar el permiso de hacerme enojar o de hacerme sentir deprimido o de hacerme sentir triste o de hacerme sentir que no le importo te dije que te callaras no me obedeció lo voy a tener que apagar entonces la persona realista se enfoca cotidianamente a descubrir cuáles son sus virtudes menos desarrolladas antes de irnos al receso me gustaría hacer un pequeño ejercicio al respecto pero bueno y el último la persona realista ordena jerarquiza de modo inteligente y trascendental sus valores pero eso será tema después del receso aquí hago una diferencia muy importante entre valores y virtudes dije que el realista se dedica a descubrir cuáles son las virtudes que menos tiene desarrolladas paciencia esperanza justicia fortaleza templanza diligencia servicialidad acomedimiento qué sé yo pero también se dedica a jerarquizar adecuadamente sus valores y ya explicaré en un rato más cuáles son los valores del paranoide los valores del depresivo los valores del realista etcétera y cómo conviene que cada uno de nosotros vayamos por la vida jerarquizando valores ahora bien es importantísimo distinguir la diferencia entre valores y virtudes cuál es la diferencia entre un valor y una virtud joaquín bien humilde respuesta no la puesta en práctica simplemente se llama virtud la virtud es operativa a ver y si tu valor es el dinero porque el dinero es un valor cuál es la aplicación práctica del dinero la avaricia pero si es una virtud tiene que ser no si la persona es virtuosa entonces su valor no es el dinero su valor es la sociedad lo valor lo valioso lo verdaderamente valioso no es el dinero el dinero es el último de los valores aunque sea el primero de los medios el dinero es un medio no es un fin nunca entonces voy a aclarar la diferencia realista entre valores y virtudes el valor es todo lo que existe sin excepción todo lo que existe es el valor todo lo que existe vale desde una partícula infinitesimal que por cierto se llama el bosón de Higgs o la partícula de Dios que es la que los físicos nucleares y los astrofísicos están haciendo chocar entre sí en el acelerador de hadrones en Europa que es un circuito de 40 kilómetros donde hacen correr y chocar en sentido opuesto partículas infinitesimales para descubrir ya lo descubrieron cómo empezó la creación cómo empezó el Big Bang y se descubre que cuando dos hadrones chocan entre sí a la velocidad de la luz se produce materia se produce masa ya lo han logrado entonces la fórmula de la creación del universo ya se conoce qué fue lo que hizo Dios para crear el universo hacer chocar entre sí dos partículas que no existían y en esas dos partículas ovos o partículas de Dios que chocan inicialmente entre sí se produce todo el universo actual que sigue expandiéndose a la velocidad de la luz entonces volviendo a la cuestión todo lo que existe desde esas partículas infinitesimales bosón de Higgs o partícula de Dios hasta la creación entera son los valores tú eres un valor yo soy un valor todos los seres que existimos somos un valor el niño que viene anencefálico mongolito sin piernas sin brazos ciego sordo mudo vale ¿tenemos derecho a suprimir su vida? ¿por qué? porque es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios es un valor y es un valor infinito una vida humana es un valor invaluable hoy en el relativismo ¿qué valor se le concede a una criatura así? no se le da valor ¿y qué valor le concede una madre abortista a su hijo aunque venga bien formado? se lo quita se lo desconoce ¿y cuál es el proyecto principal del gobierno mexicano hoy? el principal proyecto de gobernación ¿cuál es? la ideología de género quitarle al no nacido su derecho a la vida es el proyecto principal y democratizar la familia eso se llama contravalores o antivalores todo aquello que destruye la vida la familia la sexualidad natural son contravalores porque van contra el ser en cuanto a ser entonces el mundo de los valores es el mundo de los seres por lo tanto no se vale decirle a una persona tú no tienes valores no si pues si es ella es un valor y todo lo que trae encima vale todo lo que tiene vale todo lo que es vale entonces el mundo de los valores no es el mundo de las virtudes son dos cosas radicalmente diferentes pero complementarias las virtudes son o la virtud es el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas entonces el valor es un ser y la virtud es un hábito y el hábito no es un ser el hábito está en un ser humano ningún animal tiene virtud ninguna cosa material tiene virtudes tiene propiedades o características pero no virtud solo por licencia literaria se dice las virtudes del oro son no más bien es las propiedades del oro son las propiedades físico-químicas maleabilidad conductibilidad etcétera bien entonces las virtudes además de el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas la virtud es el justo medio entre dos extremos y la virtud es la principal fuente de endorfinas rápidamente para un paranoide ¿qué es lo que más endorfinas le produce? lo que más placer le produce lo que más alegría le produce dominar a otros hacer sentir mal a otros culpabilizar a otros aplastar a otros gobernar a otros echarles la culpa a otros nada tan valioso para un paranoide como hacer sentir mal a su esposa o a su marido o a su hermanito o a su quien sea el poder por el poder eso es un placer que dura las 24 horas del día porque el paranoide siempre va a estar buscando relaciones de poder para dominar a otros ¿cuál sería la principal fuente de placer de un depresivo? que alguien lo haga por él ¿cuál sería la principal fuente de placer de un maníaco? pues todo lo que engorda o hace daño ¿no? alcohol sexo drogas armas despapalle diversiones antros ¿y cuál sería la principal fuente de placer y con eso termino esta parte y vamos a un receso ¿cuál sería la principal fuente de placer para un realista? cuatro cosas que no he dicho pero a ver si las deducen ustedes ¿cuál es la máxima alegría el máximo valor la principal fuente de satisfacción de plenitud de un realista? ¿bien? vamos a reducirlo a cuatro palabras la principal fuente de alegría endorfinas energía placer alegría y euforia de una persona realista para empezar es la verdad la verdad objetiva es fascinante para un realista descubrir la verdad que es es eureka lo descubrí lo tengo la alegría de descubrir la verdad aunque esté en un error segundo el bien hacer el bien sin mirar a quien obrar bien y obrar bien ya lo dije ¿en qué consiste? obrar bien consiste en nunca perder de vista tu mortalidad física y tu inmortalidad personal el fin último el conocimiento y la posesión de Dios la tercer fuente de alegría energía y plenitud para un realista es la belleza la verdadera belleza que hoy está escondida por los rincones temerosa de que alguien la vea como la pobre muñeca una de las cosas más espantosas que le sucede al mundo postmoderno es la pérdida del sentido de lo estético la pérdida del sentido de lo verdaderamente bello el colmo de la belleza nos ocurre como historia universal en el renacimiento con la capilla sixtina si bien la antigüedad griega rindió un culto maravilloso a la belleza pero cada día el sentido verdadero de la belleza se pierde y se pierde y se sigue perdiendo y ahora se le rinde culto a lo espantoso a lo grotesco a lo heavy metal a lo más ruidoso a lo que más genera en el ser humano el cerebro reptiliano la violencia el sexo las drogas el afán de poder y dominación y destrucción entonces verdad bien belleza esa es una virtud estoy hablando ahorita de los cuatro trascendentales del ser que son la principal fuente de energía para un realista y el cuarto factor que más le da plenitud a una persona realista fíjense que interesante es la unidad la unidad se formularía así una persona paranoica o paranoide siempre va a buscar que te separa de mí o que me separa de ti eres tan tonta que contigo no se puede o soy tan inepto que no puedo que es lo primero que rompe toda postura existencial no realista lo primero que rompe es la unidad la unidad conyugal la unidad familiar la unidad social la unidad nacional y la unidad de la raza humana y rompe también la unidad con Dios pero básicamente rompe la unidad con el proje entonces que es lo primero que busca un realista bien verdad belleza y unidad con estas bases teóricas vamos a la parte práctica dentro de 10 o 15 minutos que regresemos después de una parada técnica hidráulica vamos a ver y ahora que hacemos vamos a discutir con las aportaciones de todos y donde no aporten ustedes nada yo aportaré mi expertise profesional de más de medio siglo para que cada uno de ustedes hoy se despida con una o dos o tres pero me conformo con una idea práctica sólida firme clara que me toca hacer a mí en mi situación actual para mejorar mi calidad de vida como casado como papá como cónyuge como hijo como hermano como simple ser humano que me toca hacer a mí para avanzar en mi postura realista frente a la brutal realidad que me rodea vamos a imaginar siempre los peores escenarios posibles que haríamos en los peores escenarios posibles para avanzar en un argumento de vida que sea realista y triunfador como lo vamos a exponer en un ratito más bueno regresamos en 15 minutos si les parece bien adelante por favor mientras pues aquí están los libros